Hola amigas, bienvenidos al canal de Estro Manacau, hoy desde Morevieta y estamos con Vike, que es de AV, Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico. Entonces, pues queríamos compartir con ellos un ratito esta mañana, porque habían traído aquí Gorka, que es un poco tímido, no quiere salir en el saca de la Gorka y de Vídeo. Este es el coche de Gorka, que es una maravilla, luego publicaremos alguna foto que hemos hecho, un model S muy bonito, el Performance, hoy estamos con los Performance que nos salimos, muy bonito, las llantas muy bonitas y el coche es muy grande y muy espacioso. Entonces, pues bueno, esta gente quería, en otro día nos invitaron amablemente a venir aquí a la Plaza de Morevieta y bueno, pues que Dalvi, que es un honor que esté presente en mi canal, pero bueno, invitamos a más un canal canelana, ¿no? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.